¿Realmente importa si su aire acondicionado está a la sombra o si está todo el día cociéndose al sol? Me he hecho esta pregunta un par de veces, así que investigué un poco y esta fue la conclusión a la que llegué. Si viven en una zona donde los veranos no pasan los 35 grados centígrados, eso es algo de lo que no deberían preocuparse. Que el aire esté a la sombra o no, realmente no importa. Pero, si viven en una zona donde los veranos sí son muy calientes, tener el aire acondicionado en la sombra puede que no sea una mala idea. Antes de hacer este vídeo, me tomé el tiempo de leer algunos artículos y foros. También vi algunos vídeos de YouTube al respecto para ver qué tenían que decir sobre esto. Y la conclusión a la que llegan la mayoría de estas personas es que no importa si el aire acondicionado está a la sombra o no. Trabajará casi de la misma manera. Algunos de ellos incluso hacen unas pruebas para probarlo. Miden la temperatura, la presión y la carga eléctrica de la unidad cuando está al sol. Y luego le ponen algún tipo de toldo para darle sombra y miden de nuevo todo para ver si hay alguna diferencia. Y, por supuesto, la diferencia es mínima y casi inexistente. El gran problema con los alegatos y las pruebas es que estas últimas son muy cortas. Comúnmente solo duran una hora. Hacen una prueba de media hora, si acaso, con la unidad al sol y hacen otra de media hora con la unidad de la sombra. Es un periodo bastante corto para una prueba como esta. Es como hacer un estudio sobre cuál es el color de cabello más popular con solo 50 personas. Esas pruebas tendrían mucho más peso si se tratase de 500.000 personas. Y eso mismo aplica para la prueba de este aire acondicionado. Sería mucho más creíble si se hubiese hecho en un lapso de una temporada completa y no en un espacio de una hora. Pero, desafortunadamente, que yo sepa, nadie ha hecho una prueba como esta y la ha grabado. Excepto, tal vez, de alguna forma, los fabricantes de estas unidades y los dueños de casas. La mayoría de los fabricantes de aires acondicionados recomiendan que la unidad sea instalada en la parte de la casa con más sombra. De esa forma, cuando sea el momento más caliente del día, su unidad estará a la sombra. Puede que hayan hecho algunas pruebas para llegar a esa conclusión. En cuanto a los dueños de casa que hicieron este experimento con sus aires, los que hicieron el esfuerzo de construir algo para darle sombra a sus aires acondicionados, la mayoría de ellos afirman que hacer esto sí tiene una repercusión notable en su consumo eléctrico, cuando lo compara mes a mes y año a año. El mejor lugar para encontrar personas como estas es en los mismos vídeos de YouTube que aseguran que ponerlo a la sombra no hace diferencia. Me toma el tiempo de leer casi todos los comentarios en estos vídeos de YouTube para encontrar personas como estas que de hecho lo hacen y ver qué dicen. Entiendo que hay muchas variables que entran en juego, como que puede que el año anterior haya sido menos caluroso que este año y por eso es que el consumo eléctrico ha sido menor, pero cuando hay más de una persona diciendo esto, de hecho varios, eso le da peso. Prefiero quererles a ellos, personas que han hecho las pruebas por una temporada completa o por varios años, que una persona que hizo una prueba por media hora y hace una afirmación a la primera. También observé un pequeño ejemplo en la historia mientras estaba investigando. En el año 1990, en el suroeste del país, era muy común poner el aire acondicionado en el techo de las casas recién construidas. No les tomó mucho darse cuenta de que no era nada eficiente en muchas maneras. Poco tiempo después de eso crearon una nueva regla. Todas las unidades de condensadores debían estar a nivel de piso, entre las casas y preferiblemente en un lugar con sombra. Me pareció interesante, casi como un experimento casual de larga envergadura. Así que a partir de todo esto llegué a mi conclusión de que, si viven en una zona muy calurosa, es beneficioso tener la unidad a la sombra, de ser posible. A pesar de que la mayoría de los aires acondicionados usarán la misma cantidad de electricidad, ya estén al sol o no, la diferencia es que la unidad que está a la sombra trabajará con menos frecuencia. Por ejemplo, la unidad que está al sol funcionará 10 horas al día, mientras que la que esté a la sombra trabajará 8 horas al día. Pero habiendo dicho esto, surge la siguiente pregunta. Si la unidad está del lado de la casa donde pega mucho sol y no hay nada que puedan hacer, ¿vale la pena hacer algún tipo de adecuación o proyecto para darle sombra a la unidad? Y la respuesta es que, si esto resulta costoso, no gasten mucho dinero en esto porque el ahorro no valdrá la pena. También tengan en consideración que lavar frecuentemente el evaporador y cambiar los filtros de la calefacción o de la unidad de manejo de aire dentro de la casa con frecuencia será más beneficioso que poner la unidad a la sombra. Tengo vídeos sobre ambos temas, por si quieren más información al respecto. Algo más a tener en mente es que la casa, la gran casa que está expuesta al calor, atrae mucho más calor que este pequeño aire acondicionado. Será mucho más costoso, pero más efectivo, aislar mejor la casa. Los laterales, el tejado, el aislamiento en las paredes, las ventanas… Pueden incluso pedir una prueba energética de la casa a ver si tiene alguna fuga. Eso será mucho mejor que meterse con el aire acondicionado. Y un detalle con los filtros de aire. No usen los muy costosos, ya que parece que hacen más daño que bien. Algo fácil de hacer es cerrar todas las cortinas de las ventanas y de las puertas corredizas, especialmente cuando no están en casa, ya que mucho del calor entra por las ventanas. Y si deciden construir un techo o pared para su aire acondicionado para darle sombra, tengan en cuenta de que necesita flujo de aire. El flujo de aire es vital. Las unidades chupan aire por los lados y lo expulsan por arriba. Así que si tienen algo muy cerca de él, eso impedirá que el aire fluya libremente, lo que matará el compresor con el tiempo, por lo que requerirá de entre 65 y 90 centímetros de espacio libre alrededor. En cuanto a un techo, normalmente es una mala idea, a menos que esté muy alto, porque lo que termina sucediendo es que el aire caliente que sale por la parte superior pega del techo y baja de nuevo y entra por los lados de nuevo. Entonces, en lugar de que la sombra ayude a la unidad a estar más fría, más bien la calentará. La idea de la sombra para el aire acondicionado es más de tener el área alrededor fresca que la unidad en sí. Así que si van a tener un cobertor pequeño que apenas cubra la unidad, puede que sea mejor no poner nada. También vi comentarios de gente que trata de rociar agua alrededor de la unidad de los días muy calientes. Afirman que sus casas se enfriaron mucho más rápido después de eso. Y creo que es cierto, porque uno trata de enfriar el área alrededor de la unidad, no la unidad misma. No buscan rociar la unidad para enfriarla, pero si rocian alrededor, podría ayudar. Porque cuando el agua se evapora, ayuda a enfriar el aire que rodea la unidad y que luego es succionado por los costados. Nunca he intentado eso, pero es algo fácil de hacer, así que puede que ustedes lo intenten en un día muy caluroso y que después nos hagan saber cómo funciona. Otro comentario interesante que vi fue el de un tipo que le hizo un sombrero a su unidad de techo. Su unidad de techo, que está siempre al sol, si le ponen una pared, solo tendrá sombra un rato y el resto del día estará igual al sol. Le hizo un cilindro a la parte de arriba de la unidad para que el aire caliente circulara y luego hizo un anillo, un gran anillo alrededor, para que la unidad tuviera sombra por todos lados. Algo como un sombrerote. Afirma que hace una gran diferencia y su unidad le dura más. No sé cuán cierto sea eso, pero sí me pareció interesante. En todo caso, eso es todo lo que tengo en cuanto a este tema. Estas fueron mis opiniones, solo si están de acuerdo conmigo o no, por favor díganme por qué en los comentarios de abajo. ¡Suscríbete al canal!